¿Cómo van con el lanzamiento de esta nueva temporada? Domingo 8, a partir de las 13 y las 14 va a estar la transmisión de todo lo que es el lanzamiento de esta nueva temporada. ¿Cómo van? ¿Con qué expectativas? Digo, ya pensando en el inicio de la liga. Sí, con muchas expectativas, principalmente para pasar una linda tarde ahí que se hace en Vicente López, para jugar un poco con toda la gente, a ver si conseguimos más chicas que se sumen al deporte. Y bueno, después pensando en la liga, estamos esperando que lleguen algunas jugadoras más para armar el equipo completo y con muchas ganas. Aparentemente va a ser una liga diferente, más pareja, más competitiva. Sí, el año pasado fue competitiva, eran pocos equipos, pero fue competitiva. Este año se sumaron dos equipos nuevos, uno que ya viene jugando hace varios años, que el año pasado no jugó, y uno nuevo que es Corrientes, así que bueno, con ganas de conocer también esos equipos y enfrentarlos. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿Cómo vuelves? Bien, re bien. Bueno, después de acá de jugar con Kimsa, de salir campeón, estuve jugando en Unión Florida, el torneo metropolitano. Después tuvimos el argentino. Bueno, después tuve un mes de vacaciones. Y bueno, ahora volviendo con mucha energía para preparar al equipo. ¿Podemos decir, digo, que se lo ve a Kimsa ya con otros ojos dentro de la liga, por lo que lograron estos campeonatos y el funcionamiento de ustedes? Sí, la verdad que sí. Kimsa creo que es uno de los equipos más reforzados, donde mejores jugadoras tiene para mí. La mayoría de las jugadoras son selección y bueno, esperemos que este año podamos competir de igual manera que los años anteriores y podamos conseguir muchas cosas. En los primeros días de abril empezamos la liga, así que bueno, nada, esperemos que nos vaya bien y que podamos llevar la copa o traerla a la copa a Santiago. Lucy, ¿llegó la hora de tener un lugar en la liga? Sí, bueno, Pipío me había comunicado este año que iba a ser parte del equipo mayor y bueno, la verdad que estoy muy contenta, muy agradecida y espero tener un año lleno de crecimiento. Así que vamos por eso. Bueno, desde Monte Quemado a Kimsa y desde Kimsa, bueno, representando a Santiago allá en Capital. Sí, la verdad que sí. Les mando un saludo a todo mi pueblo, pero la verdad que es un orgullo más que agradecerle a Kimsa porque me da esta posibilidad y nada más lindo que representar a mi provincia. ¿La perspectiva tuya para este año? Bueno, vamos a ir creciendo partido a partido, igual que el año pasado. Este año va a ser una sola liga, así que bueno, tenemos que llegar muy bien a lo que sería el final del torneo que está programado para julio. Y bueno, vamos por todo.